Una mocita en su reja que se engalana con un clave Dos hombres en la calleja matan dos celos por su creer Se oyó un dios mío en el viento y dos pantangos lo arregla todo Y el de mayor sentimiento es el que gana su corazón Se brilla la de luz y cascabeles, la de rosas y claveles Se brilla la de sol y manzanilla, una luz que siempre brilla dentro de mi corazón Olé, olé, ay qué maravilla, olé, olé, esa es Sevilla Se brilla, Sevilla Una cantante bandera por cien piropas atropella Y un guitarrista a su vera matan dos celos por soleada Un baile por sevillana quita las penas y el mal humor Y al despuntar la mañana nadie recuerda lo que pasó Se brilla la de luz y cascabeles, la de rosas y claveles Se brilla la que quiere con pasión, se brilla la de sol y manzanilla, una luz que siempre brilla dentro de mi corazón Olé, olé, ay qué maravilla, olé, olé, esa es Sevilla Sevilla, Sevilla, Sevilla Comuna bueno, bienvenida, una luz que siempre brilla dentro de mi corazón De España ¡Gracias!